Creo que lo más difícil de estar en una celda 24 horas al día es mantener la cordura y no dejar que la presión te afecte. Hay mucha presión en una celda, no puedes tener el espacio adecuado y no puedes salir mucho. Eso es difícil, ya sabes. Y es difícil mantener la cordura de esa manera, desde detalles de seguridad híbridos lobo-perro hasta estilos de ejecución en silla eléctrica. Echemos un vistazo al interior de la prisión más dura de Estados Unidos. Instalación ADX Florence. Situado en un terreno de 49 acres en el condado de Fremont, cerca de Florence, Colorado, ADX Florence es un centro penitenciario administrativo de máxima seguridad gestionado por la Oficina Federal de Prisiones. Inaugurado en 1994, fue diseñado específicamente para albergar a reclusos, que suponen una amenaza extrema para la seguridad, por lo que se le conoce como el Alcatraz de las Rocosas. La mayor parte del centro está en la superficie, con un pasillo subterráneo que comunica los bloques de celdas con el vestíbulo. Cada celda de la prisión de máxima seguridad es un entorno austero y austero, casi totalmente de hormigón vertido. En su interior, los reclusos disponen de un escritorio, un taburete y una cama, todos ellos construidos con el mismo material frío. El retrete de cada celda está diseñado para cerrarse en caso de obstrucción, evitando así posibles inundaciones o manipulaciones. Una ducha contemporizador permite controlar el consumo de agua y evitar inundaciones. El lavabo carece de un grifo potencialmente peligroso, lo que minimiza aún más los riesgos dentro de la celda. Pero lo que realmente diferencia a ADX, Florence es su enfoque único de las ventanas. Las ventanas de 10 por 10 centímetros están estratégicamente diseñadas para impedir que los reclusos conozcan su ubicación específica dentro del complejo. A través de estas diminutas rendichas, sólo pueden vislumbrar el cielo y el tejado, lo que hace prácticamente imposible planear una fuga o determinar su paradero exacto dentro de la prisión. Para garantizar aún más el aislamiento, los presos se ejercitan en una fosa de hormigón que se asemeja a una piscina vacía. Esta fosa está diseñada para impedir que conozcan su ubicación dentro del centro. Sólo es lo suficientemente grande para que un preso camine 10 pasos en línea recta o 31 pasos en círculo. Este espacio limitado refuerza la sensación de confinamiento y control, dejando a los reclusos un espacio mínimo para la actividad física. A diferencia de las prisiones tradicionales, ADX Florence no tiene un comedor donde los reclusos se reúnan para comer. En su lugar, los funcionarios de prisiones entregan la comida en mano a cada recluso. Este método de entrega de alimentos minimiza el contacto entre los reclusos y reduce la posibilidad de conflictos o disturbios durante las comidas. Hablemos ahora de la rutina diaria en ADX Florence. Durante el primer año, los reclusos están confinados en sus celdas 23 horas al día, con sólo una hora de recreo. Este estricto régimen cambia gradualmente con el tiempo y el buen comportamiento hace que los reclusos pasen más tiempo fuera y puedan ser trasladados a prisiones menos seguras. En su último año, los reclusos pueden estar fuera de sus celdas desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, lo que les permite un periodo más largo de socialización e interacción con otros reclusos y con el personal. Las comidas también se sirven en un comedor compartido durante esta fase final, lo que proporciona una apariencia de normalidad en comparación con la comida que se entrega a través de ranuras en las puertas de acero de sus celdas. ADX Florence alberga algunos de los delincuentes más peligrosos e infames de Estados Unidos. Desde líderes criminales de bandas violentas hasta terroristas nacionales e internacionales, esta prisión alberga a individuos que suponen una amenaza extrema para la seguridad. Uno de estos reclusos es Zacarías Moussaoui, la única persona condenada en un tribunal civil por su participación en los devastadores atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. La presencia de Moussaoui en ADX Florencia sirve como escalofriante recordatorio de los horrores de aquel fatídico día. Otro nombre que produce escalofríos es el de Dzokhar Tsarnaev, parcialmente responsable de los atentados del Maratón de Boston de 2013. Tsarnaev fue trasladado a ADX Florence en julio de 2015, donde sigue cumpliendo su condena. Pero la lista de reclusos notorios no termina ahí. ADX Florence también albergó al mismísimo una bomber, Ted Kaczynski, antes de su muerte, el 10 de junio de 2023. Conocido por su reinado del terror a través de una serie de atentados con bombas por correo que se extendió durante casi dos décadas. Richard Reed, tristemente célebre como el terrorista del zapato, es otro recluso de ADX Florence. Reed intentó detonar explosivos ocultos en sus zapatos en un vuelo transatlántico en 2001. La prisión está equipada con multitud de detectores de movimiento, cámaras y la asombrosa cifra de 1.400 puertas de acero con control remoto. Estas medidas garantizan que todos los movimientos dentro de la prisión estén estrechamente vigilados y controlados. En el centro de control de la prisión, los funcionarios trabajan sin descanso, vigilando a los reclusos las 24 horas del día. Tienen la capacidad de activar un botón de pánico que, al pulsarlo, cierra todas las puertas del centro. El perímetro de ADX Florence está fortificado con almohadillas de presión y vallas de alambre de espino de 3 metros de altura. Agentes fuertemente armados patrullan la zona para garantizar que ninguna persona no autorizada pueda traspasar los límites de la prisión. Como medida de seguridad adicional, rayos láser y perros de ataque vigilan la zona que rodea las vallas exteriores de la prisión, creando una barrera impenetrable. Pero las medidas de seguridad no acaban ahí. ADX Florence está dividida en varias unidades, cada una con su propio nivel de seguridad. Las unidades de población general, que incluyen las unidades Delta, Eco, Fox y Golf, alojan a reclusos que requieren un mayor nivel de seguridad, pero que tienen una interacción limitada con los demás. Estas unidades están estrechamente vigiladas para evitar posibles conflictos o disturbios. La unidad de alojamiento especial, SHU, está diseñada para internos que requieren un confinamiento aún más estricto. En esta unidad, los reclusos están sujetos a medidas de seguridad más estrictas y tienen un contacto limitado con otras personas. La unidad de seguridad especial, también conocida como unidad H, está reservada a los reclusos más peligrosos y de perfil más alto. Estas personas están sometidas a vigilancia constante y aisladas de la población general. Está claro que ADX Florence es una prisión que no deja piedras sin mover en lo que a seguridad se refiere. Desde la multitud de cámaras y puertas de acero hasta los funcionarios vigilantes y los perros de ataque, se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad tanto del personal como de los reclusos. Prisión estatal de San Quentin. La prisión de San Quintín, con su historia oscura y escalofriante, es un testimonio de la crueldad que existe entre sus muros. Construida originalmente durante la fiebre del oro de California, a mediados del siglo XIX, San Quentin estaba pensada para acoger a la afluencia de delincuentes que buscaban fortuna en el oeste. Nadie podía imaginar que esta prisión se convertiría en uno de los centros de máxima seguridad más famosos de Estados Unidos. La primera ejecución en San Quentin tuvo lugar en 1893, cuando un asesino convicto llamado José Gabriel fue ahorcado. Este método de ejecución se mantuvo durante varias décadas y la horca servía como sombrío recordatorio de las consecuencias de los crímenes atroces. Sin embargo, con el paso de los años, la sociedad empezó a cuestionar la moralidad y la humanidad de la horca como forma de castigo. A mediados del siglo XX, San Quentin adoptó métodos de ejecución más modernos. La cámara de gas se convirtió en el nuevo instrumento de muerte y el gas cianuro sustituyó a la soga. La primera ejecución por cámara de gas tuvo lugar en 1938, cuando un asesino convicto llamado G. John encontró su destino. Se creía que este método era más humano, pero no dejaba de tener un aire de horror y finalidad. Con el paso de los años, el uso de la cámara de gas empezó a disminuir y surgió un nuevo método de ejecución, la inyección letal. Este método, introducido a finales del siglo XX, consistía en la administración de una combinación de fármacos a los condenados, lo que producía una muerte indolora y pacífica. San Quentin se convirtió en una de las primeras prisiones de California en adoptar este método, consolidando aún más su reputación como lugar de finalidad y espanto. Uno de los reclusos más tristemente célebres que pasó por los pasillos de San Quentin fue Charles Manson, líder de una secta y asesino en serie. En 1969, Manson y sus seguidores, conocidos como la familia Manson, cometieron una serie de brutales asesinatos que conmocionaron al país. Entre las víctimas se encontraba la actriz Sharon Tate, embarazada de ocho meses. El caso de Manson sigue siendo uno de los casos de asesinato más impactantes y perturbadores de la historia de Estados Unidos. El hacinamiento es un problema importante que azota la prisión de San Quentin, exacerbando el ya despiadado estilo de vida que se vive entre sus muros. Las instalaciones de la prisión nunca se diseñaron para albergar al gran número de reclusos que alberga actualmente. Como resultado, las condiciones dentro de la prisión son terribles, con las tensiones a flor de piel y la amenaza constante de la violencia. El gimnasio de la prisión, antaño un lugar para la actividad física y el recreo, se ha transformado en un dormitorio improvisado para alojar al exiso de reclusos. Más de 300 camas se hacinan en este espacio, dejando poco margen para el espacio personal o la intimidad. El saneamiento es otro problema derivado del hacinamiento. Con tantas personas confinadas en un espacio limitado, la prisión tiene dificultades para mantener la limpieza y la higiene. Los reclusos han denunciado haber encontrado heces humanas esparcidas por las paredes, un crudo recordatorio de las deplorables condiciones que se ven obligados a soportar. Las tensiones raciales agravan aún más los problemas a los que se enfrentan los reclusos de San Quintín. La segregación es generalizada, incluso en instalaciones básicas como aseos y duchas. Los reclusos deben cumplir normas estrictas en función de su raza, lo que divide aún más a una comunidad ya fracturada. Para mitigar los riesgos asociados al hacinamiento y las tensiones raciales, el personal de la prisión debe reorganizar constantemente a los reclusos, intentando separar a aquellos que puedan suponer una amenaza para los demás. Este constante trasiego de personas se suma a la inestabilidad e imprevisibilidad de la vida en San Quintín. Los reclusos se encuentran en un perpetuo estado de incertidumbre, sin saber nunca con quién serán alojados ni qué peligros les aguardan. Entre los muros de la prisión de San Quintín existe un mundo separado e inquietante para los condenados a muerte. Con un historial de numerosas idas y venidas de reclusos, San Quintín alberga actualmente a más de 300 personas que esperan su ejecución. Algunos llevan décadas en el corredor de la muerte, viviendo en un estado de incertidumbre y miedo perpetuos. Las condiciones del corredor de la muerte han evolucionado con el tiempo y se han introducido algunas mejoras en las condiciones de vida de los condenados. En sus pequeñas celdas, los reclusos tienen acceso a comodidades básicas como una cama, un inodoro y un lavabo. Sin embargo, estas comodidades son escasas en comparación con el peso de su destino inminente. El aislamiento que sufren los condenados a muerte es profundo. Aislados de la población general, pasan la mayor parte del día confinados en sus celdas, con escasas oportunidades de interacción social. El silencio es ensordecedor, solo roto por los sonidos de sus propios pensamientos y la interacción ocasional con el personal de la prisión. El coste psicológico de vivir en el corredor de la muerte es inmenso. Saber que a uno le van a quitar la vida, que cada día se acerca más a la ejecución, es una carga que pocos pueden comprender. La angustia mental y la desesperación pueden ser abrumadoras, llevando a algunos a cuestionar su propia cordura y propósito. A pesar de las sombrías circunstancias, algunos presos condenados a muerte han encontrado formas de sobrellevar la situación y mantener un sentido de propósito. Muchos recurren a la religión o la espiritualidad en busca de consuelo y orientación en sus horas más oscuras. Otros se dedican a actividades creativas, como la escritura o el arte, como medio de expresión y catarsis. Estas salidas proporcionan un rayo de esperanza y una apariencia de normalidad en una existencia que, de otro modo, sería sombría. En conclusión, las condiciones y experiencias de los reclusos del corredor de la muerte de la prisión de San Quintín están marcadas por el aislamiento, la incertidumbre y el peso de una muerte inminente. La carga psicológica, las batallas legales y la tensión emocional que sufren tanto los reclusos como sus familias son inmensas. San Quintín es un escalofriante recordatorio de la crueldad del sistema de justicia penal y del profundo impacto que tiene en las vidas de los condenados a muerte. Centro Correccional de Attica. El levantamiento de la prisión de Attica fue un momento crucial en la historia de Estados Unidos, que arrojó luz sobre las brutales condiciones a las que se enfrentaban las personas encarceladas y su lucha por la justicia. Fue un acontecimiento dramático que tuvo lugar del 9 al 13 de septiembre de 1971 en el Correccional de Attica, al norte del estado de Nueva York. El levantamiento fue una respuesta a las deplorables condiciones de vida, el racismo sistémico y el trato inhumano que se habían convertido en la norma dentro de los muros de la prisión. En aquella época, Attica era conocida por su hacinamiento, falta de personal y carencia de artículos de primera necesidad. Los hombres allí encarcelados se veían sometidos a una lucha diaria por la supervivencia, con escasas raciones de comida, acceso limitado a la asistencia sanitaria y abusos constantes por parte del personal de la prisión. Eran tratados como menos que humanos, despollados de su dignidad y sometidos a tormentos físicos y psicológicos. El catalizador del levantamiento fue la exigencia de los presos de mejores condiciones de vida y derechos humanos básicos. Querían ser tratados con dignidad y respeto, tener acceso a una atención sanitaria adecuada y no sufrir discriminación racial. Estas demandas no eran irracionales. Eran una petición de reconocimiento de su valor inherente como seres humanos. Los hombres de Attica no estaban solos en su lucha. Formaban parte de un movimiento más amplio por los derechos de los presos que estaba cobrando impulso en todo el país. El movimiento por los derechos civiles de la década de 1960 había desencadenado una oleada de activismo y un llamamiento a la justicia en todos los aspectos de la sociedad, incluido el sistema de justicia penal. El levantamiento de Attica fue una manifestación de este movimiento más amplio, una poderosa declaración contra las injusticias sistémicas que asolaban las prisiones y cárceles de todo el país. Durante los cuatro días que duró el levantamiento, casi 1.300 hombres se solidarizaron, unidos por sus experiencias comunes de opresión y malos tratos. Tomaron el control de la prisión, atrincherándose en su interior y exigiendo que se escuchara su voz. Sabían los riesgos que corrían, ya que las autoridades tenían un largo historial de responder a este tipo de protestas con violencia y represión. Los hombres de Attica no sólo luchaban por sí mismos, sino por todas las personas encarceladas que habían sido silenciadas y olvidadas. Querían que el mundo supiera que cumplir condena no les hacía menos humanos, menos merecedores de derechos básicos y dignidad. Querían sacar a la luz la dura realidad de la vida entre rejas y suscitar un debate sobre la necesidad de reformas. Sus demandas eran claras y razonables. Pedían el fin del trato inhumano, el acceso a una atención sanitaria adecuada, programas educativos y de formación profesional y el fin de la discriminación racial. Querían ser vistos como individuos con potencial, no sólo como criminales que debían ser castigados. Sin embargo, la respuesta de los funcionarios estatales fue cualquier cosa menos razonable. En lugar de entablar un diálogo significativo y abordar las preocupaciones de los presos, las autoridades optaron por utilizar la fuerza para recuperar el control de la prisión. El 13 de septiembre de 1971, la policía estatal irrumpió en el centro armada con pistolas y gases lacrimógenos. La violencia que siguió fue devastadora y se saldó con la muerte de 39 personas, entre ellas 10 funcionarios de prisiones y empleados civiles que habían sido tomados como rehenes. Las secuelas de la revuelta de Atika se caracterizaron por el encubrimiento y la incapacidad para abordar los problemas subyacentes que habían dado lugar a la protesta en primer lugar. Los funcionarios del estado, responsables de la respuesta violenta, no rindieron cuentas y las condiciones en el interior de Atika y otras prisiones siguieron deteriorándose. El levantamiento de la prisión de Atika fue una llamada de atención para la nación, un duro recordatorio de las injusticias que se estaban perpetuando en el sistema de justicia penal. Puso de manifiesto la urgente necesidad de una reforma y desencadenó un debate nacional sobre el trato a las personas encarceladas. Los hombres de Atika arriesgaron sus vidas para llamar la atención sobre las brutales condiciones a las que se enfrentaban y su sacrificio no debe caer en el olvido. Las condiciones existentes en el centro penitenciario de Atika y las experiencias de las personas encarceladas en la actualidad dibujan un sombrío panorama de los retos a los que se enfrentan quienes se encuentran entre rejas. A pesar de los avances logrados en la lucha por los derechos de los presos, la realidad dentro de Atika y otros centros penitenciarios sigue siendo muy preocupante. El centro penitenciario de Atika, situado al norte del estado de Nueva York, sigue teniendo problemas de hacinamiento, falta de personal y recursos inadecuados. El centro, diseñado para albergar a un número determinado de reclusos, supera a menudo su capacidad, lo que provoca hacinamiento y aumenta las tensiones entre la población reclusa. La falta de espacio y recursos dificulta el acceso de las personas a las necesidades básicas y el mantenimiento de su bienestar físico y mental. Una de las preocupaciones más acutiantes dentro de Atika es la cuestión de la asistencia sanitaria. La población reclusa se ve desproporcionadamente afectada por problemas de salud, como enfermedades crónicas y trastornos mentales. Sin embargo, a menudo se carece de una atención médica adecuada. Muchas personas se enfrentan a largas esperas para las citas médicas, un acceso limitado a los especialistas y un tratamiento deficiente. Las consecuencias de estas deficiencias pueden ser nefastas, con enfermedades prevenibles que no se tratan y personas que sufren innecesariamente. La salud mental es un problema especialmente grave en los centros penitenciarios, incluido Atika. La dureza y el aislamiento del entorno pueden agravar las enfermedades mentales existentes y provocar la aparición de otras nuevas. Sin embargo, los recursos y el apoyo necesarios para hacer frente a estos problemas suelen ser insuficientes. Los servicios de asesoramiento pueden ser limitados y el estigma que rodea a la salud mental puede impedir que las personas busquen ayuda. En consecuencia, muchas personas encarceladas tienen que enfrentarse solas a sus problemas de salud mental, sin contar con los sistemas de apoyo necesarios. Otra preocupación importante en Atika es la prevalencia de la violencia y los abusos. El ambiente de hacinamiento y tensión puede contribuir a aumentar el riesgo de conflictos y altercados. La falta de personal y recursos adecuados agrava aún más este problema, ya que cada vez resulta más difícil mantener el orden y garantizar la seguridad de todas las personas que se encuentran en el centro. No son infrecuentes los incidentes de violencia física, agresión sexual y acoso que dejan a las personas encarceladas vulnerables y traumatizadas. Además, las disparidades raciales que se pusieron de manifiesto durante la revuelta de Atika siguen persistiendo en el sistema de justicia penal. El estado actual del centro penitenciario de Atika y las experiencias de las personas encarceladas en la actualidad ponen de manifiesto los continuos problemas e injusticias del sistema de justicia penal. Los problemas de hacinamiento, asistencia sanitaria inadecuada, violencia y disparidades raciales persisten, creando un entorno perjudicial para el bienestar y la rehabilitación de quienes están entre rejas, lo que la convierte en una de las prisiones más duras de Estados Unidos. Prisión estatal de Folsom. Al entrar en el mundo de la prisión estatal de Folsom, su reputación como la más dura del estado se hace patente de inmediato. Una reciente visita, guiada por antiguos alumnos de la Academia de Ciudadanos del FBI, reveló los inmensos riesgos a los que se enfrentan los funcionarios de prisiones en este formidable centro de máxima seguridad. La prisión estatal de Folsom, que alberga a 4.000 delincuentes, infunde miedo y respeto. La prisión está dividida en dos secciones, la nueva Folsom, creada en 1986, y la histórica antigua Folsom, que data de 1880. Ambas secciones están en pleno funcionamiento, lo que sirve de crudo recordatorio de la naturaleza perdurable de la institución. La visita exploró la nueva prisión de Folsom, un centro de máxima seguridad que también incluye un bloque de mínima seguridad. Las vistas desde la prisión son impresionantes. La presa de Folsom y el lago Folsom se extienden más allá de los imponentes muros. Al acercarse a la prisión, en la carretera hay frases inspiradoras para los funcionarios de prisiones, que recuerdan los inmensos retos a los que se enfrentan quienes trabajan entre estos muros. El aparcamiento para visitantes se encuentra junto al edificio administrativo y la zona de registro. A la izquierda del campo de béisbol, los edificios albergan las instalaciones de mínima seguridad, donde viven los presos condenados por delitos no violentos, a los que les quedan menos de cinco años de condena. Antes de la visita, la veterana guía Ronda dio una charla en la que hizo hincapié en los peligros de entrar en una prisión de máxima seguridad. Hasta el 30 de abril se habían producido en la prisión más de 100 incidentes, de menor a mayor gravedad. Tanto el bloque B como el C estaban cerrados debido a brotes violentos. Ronda dejó claro que, en caso de que se produjera una situación con rehenes, las negociaciones quedaban descartadas. En contraste con la sección de máxima seguridad, los reclusos de mínima seguridad tienen más libertad, trabajan en el recinto, asisten a clase e incluso cursan el GED o el AA. Viven en un entorno similar a un dormitorio, con filas de literas, en nichos, junto a las habitaciones principales. Se les permite comprar mini neveras, televisores de plástico transparente y otros aparatos electrónicos autorizados. A diferencia de los reclusos de máxima seguridad, que comen en sus celdas, los de mínima seguridad tienen acceso a una cafetería. El campo de béisbol, situado en el centro de la prisión, es suyo, lo que les proporciona una pequeña apariencia de normalidad dentro de los confines de su encarcelamiento. Las condiciones de vida de los reclusos de mínima seguridad despiertan empatía. Aproximadamente 40 hombres comparten una alcoba, con solo metro y medio de espacio entre cada cama. Su espacio personal es menor que el de una celda media de la sección de máxima seguridad, aunque tienen libertad para moverse. Lo más sorprendente es que estos reclusos son predominantemente hombres jóvenes. Pocos parecen tener más de 30 años. Tienen potencial para dar un giro a sus vidas si se les da la oportunidad de recibir educación, esperanza, apoyo y ánimo. Por desgracia, los recientes recortes en los programas de libertad condicional, consecuencia de la mala gestión fiscal de California, han dificultado sus posibilidades de rehabilitación. En cuanto al personal, la prisión estatal de Folsom también se ha visto afectada por los recortes presupuestarios. Caminando por las instalaciones de máxima seguridad, en particular el bloque A y el bloque B, es evidente que ha habido reducciones significativas en el número de guardias. En muchas plantas solo hay un funcionario de prisiones, mientras que los guardias armados de las torres vigilan varias plantas y patios. Estos recortes de personal no solo ponen en peligro a los guardias, sino también la seguridad de otros presos. En cambio, no parece haber recortes en el departamento jurídico, ya que los presos siguen presentando diversas demandas contra la prisión. Aunque algunas reclamaciones pueden ser legítimas, la mayoría son descaradamente frívolas, lo que genera gastos considerables. Si nos adentramos un poco más en la zona de máxima seguridad de la prisión, nos encontramos con las instalaciones más duras de los bloques B y C. Estas secciones, cada una con su propio patio, son las más peligrosas. Estas secciones, cada una con su propio patio, se encuentran en el edificio más grande de la derecha. La torre de la izquierda hace las veces de torre de admisión principal, por la que hay que pasar para acceder a los bloques B-C. Es aquí donde se profundiza en la política penitenciaría. Las bandas, divididas por razas, controlan todos los aspectos de la vida en la prisión. Por ejemplo, los hispanos del norte y los del sur albergan un odio tan intenso entre sí que se ensarzan en peleas a la vista de todos. Como consecuencia, están segregados en los bloques B y C. En una ocasión, un miembro de una banda de hispanos del norte presentó una demanda, alegando que la segregación era discriminatoria. Sin embargo, el veterano guardia de Folsom, con más de 25 años de experiencia, explicó que todos los intentos de integración habían acabado en violencia. El juez acabó dándole la razón. La idea de que los presos dirigen la prisión no es solo un mito. Controlan el patio, las puertas e incluso tienen voz y voto a la hora de decidir si se acepta a nuevos presos en el patio. La política desempeña un papel crucial en este microcosmos de la sociedad. El guía citó una frase de Parque Jurásico, la vida se abre camino para ilustrar la capacidad de adaptación y superación de los presos. Por muchos privilegios que se les quitaran, por muchos encierros que se les impusieran o por muchos años que se añadieran a sus condenas, los presos siempre encontraban la manera de adaptarse a sus circunstancias. La visita también llevó a los visitantes a las oficinas de los servicios de investigación, donde ocho guardias especiales, que se asemejaban a lo mejor de las fuerzas especiales, se encargaban de investigar todos los incidentes dentro de la prisión. Sus funciones iban desde resolver pequeños desacuerdos hasta investigar estallidos violentos. Comprobaban meticulosamente el correo entrante y saliente, entrevistaban al personal y a los reclusos y profundizaban en los actos de violencia para determinar la secuencia de los hechos y las personas implicadas. La necesidad de investigaciones tan minuciosas surgió de las asombrosas redes de comunicación establecidas por los presos, que rivalizaban con las de las grandes empresas de telecomunicaciones. Solo el año pasado se confiscaron 90 teléfonos móviles, incluidos teléfonos de datos como BlackBerrys y Tríos. Esto puso de manifiesto la constante lucha por mantener la seguridad dentro de los muros de la prisión. Al concluir la visita, se hizo evidente que la prisión estatal de Folsom es un entorno complejo y peligroso. Las bandas, la política y la resistencia de los presos desempeñan un papel importante en la vida dentro de estos muros. La exploración de la prisión estatal de Folsom profundizó en las espeluznantes realidades que existen dentro de esta tristemente célebre institución. Penitenciaría del Estado de Luisiana. A medida que nos adentramos en los espeluznantes hechos de la escabrosa penitenciaría estatal de Luisiana, es crucial comprender la historia y los orígenes de esta infame institución. La prisión de Angola, también conocida como la penitenciaría estatal de Luisiana, ostenta el título de ser la mayor prisión de máxima seguridad de Estados Unidos. La prisión de Angola fue en su día una plantación en la que los esclavos trabajaban en duras condiciones. Se cree que el propio nombre Angola tiene su origen en el país africano de Angola, de donde procedían muchos de los esclavos. La plantación ocupaba miles de hectáreas y el trabajo de los esclavos se empleaba en cultivos como el algodón y la caña de azúcar. Con el tiempo, la plantación se transformó en un correccional, pero los ecos de su pasado aún resuenan entre los muros de la prisión. Cuando la prisión de Angola se enfrentó a recortes presupuestarios, los guardias que antes ayudaban a evitar las fugas se quedaron sin trabajo. Desesperada por asegurarse de que los reclusos no aprovecharan la oportunidad para huir, la administración penitenciaria puso en práctica una controvertida solución. Híbridos adiestrados de lobo y perro. Pero los horrores de Angola no acaban ahí. Los trabajos forzados son una realidad cotidiana para los reclusos, que recuerda a los tiempos de la esclavitud. La vasta parcela de terreno de la prisión, conocida como la granja, es un entorno de trabajo extenuante en el que se espera que los reclusos trabajen, independientemente de las condiciones meteorológicas o de su propio bienestar físico. El calor abrasador del sol de Luisiana golpea sus espaldas mientras realizan un trabajo agotador. No hay respiro ni consideración por su salud o bienestar. Una vez que el médico les da el visto bueno, se les lleva al límite, se les obliga a trabajar hasta el agotamiento. En este entorno, las lesiones son frecuentes, pero a menudo se deniega o retrasa la atención médica. La prisión de Angola no es solo un lugar de trabajo físico, sino también un caldo de cultivo para la violencia. Los reclusos se atacan y matan entre sí con regularidad, mientras que los propios guardias de la prisión han sido sorprendidos abusando de su poder. Han salido a la luz informes de violaciones y abusos físicos por parte de los guardias, lo que pone aún más de relieve la omnipresente cultura de violencia que existe entre estos muros. Cada año, Angola es testigo de un asombroso número de agresiones, con más de Noisy, Apple Mills, incidentes, denunciados. La violencia puede estallar entre reclusos o entre guardias y presos. Es una lucha constante por la supervivencia, en la que la línea que separa a la víctima del agresor se difumina. Para comprender el alcance de la brutalidad, debemos remontarnos a la década de 1950, una época en la que los guardias de las prisiones de Angola tenían carta blanca para tratar a los presos. Las palizas, los chorros de agua fría y otras formas de tortura eran habituales. Las condiciones eran tan horribles que 31 presos recurrieron a cortarse sus propios tendones de Aquiles, como petición desesperada de atención nacional y del fin de la crueldad que soportaban. La historia de la prisión de Angola también está manchada por el uso de la silla eléctrica, conocida como Grissom-Gerty. Esta silla selló el destino de 86 reclusos, sometiéndolos a ejecuciones especialmente sangrientas y espantosas. El mal funcionamiento de los mecanismos de la silla a veces prolongaba la agonía, torturando a los reclusos antes de acabar con sus vidas. Parece que ni siquiera los animales se libran de la crueldad en Angola. El rodeo bianual de la prisión estatal de Angola, totalmente organizado y dirigido por presos, trata tanto a los reclusos como a los animales como meros juguetes de exhibición. Se ceba a los toros para que sean más agresivos, arrojando a los presos como si fueran muñecos de trapo. Puede que el espectáculo recaude dinero para el sistema educativo de la prisión, pero lo hace a costa de la dignidad y el bienestar tanto de los presos como de los animales. La recreación es un aspecto vital para mantener la cordura y promover la rehabilitación dentro del sistema penitenciario. Sin embargo, la prisión de Angola parece decidida a negar, incluso las formas más básicas de respiro, a sus delincuentes más graves. Los condenados a muerte en Angola están sometidos a una existencia increíblemente restringida. Cada día se les concede una sola hora fuera de sus celdas. Durante esta preciosa hora pueden ducharse, entablar breves conversaciones con otros reclusos o disfrutar fugazmente del aire libre. Imagínese pasar la mayor parte del día confinado en una celda pequeña y poco iluminada, con un mínimo de interacción humana. El aislamiento y la monotonía de una existencia así pueden ser mental y emocionalmente devastadores. Es una forma de tortura psicológica que deshumaniza aún más a estas personas. Las duras condiciones a las que se enfrentan los condenados a muerte van más allá del limitado ocio. La propia naturaleza de su confinamiento está diseñada para eliminar cualquier atisbo de comodidad o normalidad. La oscuridad de sus celdas, el recordatorio constante de la muerte inminente y el aislamiento del mundo exterior crean un ambiente de desesperación y desesperanza. El destino final que aguarda a los condenados a muerte en Angola es la ejecución. Aunque la prisión emplea actualmente la inyección letal como método obligatorio, no siempre fue así. En el pasado, Angola era conocida por el uso de la silla eléctrica, llamada acertadamente Grusom Gertie. Esta silla sellaba el destino de 86 reclusos, sometiéndolos a ejecuciones horribles y a menudo sangrientas. La silla eléctrica no siempre era fiable y hubo casos en los que funcionó mal, prolongando el sufrimiento de los condenados. Es un escalofriante recordatorio de la brutalidad que ha tenido lugar entre estos muros y un marcado contraste con la noción de un final de la vida humano y digno. En la prisión de Angola, cuando un recluso fallece, sus compañeros se encargan de hacer un ataúd a mano para su compañero caído. Haga clic en la tarjeta que aparece en su pantalla para ver más vídeos como este.